El nivel manteniendo con esa zurda el jugador internacional por Noruega, aunque no ha estado por lesión con la selección de su país, arranca el partido, suerte para el Real Madrid. Ese espacio que deja la espalda, vemos como la línea otra vez, el equipo está compacto, en una presión alta. Uy, 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 con esa cesión atrás, William José, gol, 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 pero que hiciste Sergio, William José acaba de aprovechar ese regalito de Sergio Ramos. Minuto, 50 segundos, marca la Real Sociedad que se adelanta, Real Madrid 0, Real Sociedad 1. Bueno, estamos hablando de la buena presión, del convencimiento que había obtenido su entrenador para convencer a tan buenos jugadores para que fueran muy intensos en la presión. Y ahí está la presión, él se ha equivocado, yo creo que estaba asintiendo Ramos con la cabeza a los compañeros, pidiendo perdón y se había equivocado. Acaban de empezar, la Real afianza la idea y al Madrid le toca remar, va a tener momentos buenos. Que genera el 10 del Real Madrid para el remate, posible remate de Rodrigo, de Ramos, etc. Valor a segundo, palo, Benzema, gol, gol, de Karim Benzema. Un día más, una jornada más fiel a la cita con el gol. Es el pichichi de la liga y Karim Benzema con la testa, con la cabeza, bien colocado para colarse en ese pase de precisión de cirujano de Luka Modric para este Real Madrid 1. Real Sociedad otro. Bueno, a mí el centro es perfecto, pero tengo la duda de que si Ramiro puede dar dos pasos hacia adelante y tengo la sensación. ¿Cómo remata? ¿Remata con el pecho? Sí, remata porque es un balón muy tenso y a lo mejor pues tengo que... Con el pecho, con el pecho, con el pecho, hombro. Sí, 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 no, no, está bien rematado, venía un balón. Valiente el francés, Hazard, corre Mendy, Benzema, le da amplitud Benzema. Vamos a ver, se frena el pico del área Mendy, Benzema para meter el centro. Ha llegado a despejar Aris de Lustondo, como pinchó el cuero Luka Modric a la media vuelta. No es su pierna buena, Fede Valverde, gol, gol. Gol, el Real Madrid que marca el segundo, Fede Valverde juraría que alguien ha llegado a tocar el balón de la Real Sociedad, pero el gol es de Fede Valverde, Real Madrid 2, Real Sociedad 1. La verdad que el control de Modric es fenomenal, lo puede chutar él, se lo deja al compañero Valverde. Si no lo intenta no pueden pasar estas cosas, tiene un puntito de suerte. Ollarzabal, se gira pensando que le va a pegar ahí, se gira, le pega lateral y se pone el balón de forma que a Ramiro ya no le da tiempo a cambiar la dirección. Pues marca el Real Madrid para... Merino, Degar. Y Fede Valverde a lo suyo. Está esperando y pidiendo el balón Karim Benzema, pero no lo suelta ahora sí para Gareth Bale. Vamos a ver, el galés con su pierna no dominante para templar ese balón. Karim Benzema atrás para Modric, golazo. Gool, 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 gool. Golazo de Luka Modric para cerrar probablemente el partido. Tocó el balón Fede Valverde, después Gareth Bale, posteriormente Benzema y por este orden llegó el tanto del Real Madrid. Zapatazo increíble de Luka Modric para el Madrid 3, Real Sociedad 1. Esto es lo que encontraba, lo que buscaba el Madrid, ¿no? Ese ataque, cómo ataca el espacio Bale. Y aquí ya sabe que no tiene que hacer otra cosa que buscar el segundo palo. Y Benzema muy inteligente, mira lo que hace. Ya sabe que le viene gente de segunda línea. Ya sabe que la va a dejar ahí. Y el remate es muy bueno por parte de Modric. Y Ramiro no puede hacer nada. Pero aquí me quedo con Benzema que la deja. El remate es muy bueno, claro que sí. Pero la inteligencia de Benzema para entender lo que viene de segunda línea. Y han conectado fantásticamente bien. Un poco lo que buscaba Zidane con ese cambio con Bale era atacar ese...